Hola amigos, sean bienvenidos a otro video de Tops, en esta ocasión estamos con los luchadores místicos Uff, podría decirse que mi clase favorita de luchadores, no por nada es la clase que más rangos 4 tengo, más rangos 3 tengo también Porque es increíble esta clase, así que pues bueno, comencemos Número 7 Black Widow Clairvoyant Ok, esta luchadora en lo personal a mi me encanta, tiene muchas habilidades muy importantes A pesar de ser ya un poco viejita, es del año 2019 si mal lo recuerdo Tiene unas habilidades increíbles, tanto que tu controlas que habilidad quieres utilizar Es una luchadora que te va a ahorrar muchísimos recursos, muchísimos objetos, sobre todo orbes de vida Porque ella se puede curar muchísima vida dependiendo obviamente de las cargas que tu puedas llegar a conseguir a lo largo de la pelea Ok, es Clairvoyant's ability, es como una carga que ella va consiguiendo Entonces esas cargas las consigues dependiendo de que ya sea que te aplique el enemigo una desventaja a la cual tu en ese momento seas inmune o viceversa Ok, entonces Entonces esas cargas si estas en el modo de hemorragia, así le llamo yo, pues vas a curarte Tu puedes cambiar de fase o de modo con la Clairvoyant terminando con golpe débil con combo de 5 Entonces en el segundo modo es el modo de veneno, en ese modo es para poder controlarle el poder al enemigo Podría decirse que es el modo más débil que ella tiene Sin embargo es muy útil en ocasiones, sobre todo contra luchadores que ganan muchísimo poder Y la tercera fase y mi favorita que es la de incineración Esa fase te permite generar un daño extra en el enemigo de daño directo Entonces es el daño que más llega a ser la Clairvoyant Obviamente todo esto hablando de la especial 2 Tiene muchísimas habilidades, incluso cuando está duplicada puede volverse inmortal Por eso es que su habilidad singular se llama inmunidad a la muerte Porque cuando utiliza esa habilidad puedes llegar a ser inmune a la muerte por cierta cantidad de segundos Dependiendo obviamente de la habilidad singular Porque dependiendo de la habilidad singular te curas cierto porcentaje de vuelta hasta un máximo de 25% Entonces por eso es que dependiendo de la singularidad es la vida que te puedes llegar a curar Obviamente antes de morir ¿no? Y pues bueno ahora si pasemos al siguiente luchador Número 6 Spider-Man Supremo Uff vaya que quiero a este luchador Sin embargo todavía no lo hemos conseguido ¿ok? Si bien no sabemos a grandes rasgos mucho de las habilidades de esta araña Él ya ocupa, está dentro del top 7 Porque es un increíble defensor, es un luchador que si no sabes cómo pelearle Te puedes morir en cuestión de un combo ¿Por qué? Porque como todas las arañas como ustedes conocerán Pues tienen daño masivo O sea un combo de 5 te puede matar Y pues eso agregado a que es un luchador místico Imagínense la problemática que tienen encima cuando pelean contra él Por eso es que por lo general siempre se va baneado Sobre todo en los Battlegrounds Porque hay muy pocos counters para poder bajarse a esta araña ¿Por qué? Porque él tiene una habilidad muy pero muy importante Que es prácticamente que si un luchador puede ganar alguna ventaja Llámese destreza nada más por eludir Esa, la araña cuando tú lo golpeas con un golpe medio Pues activa automáticamente una habilidad de incorpóreo O sea lo vuelve invisible por 3 segundos Y pues prácticamente te puede golpear Y ahí cuando te golpea pues te mueres al tiro Entonces tiene muy pocos counters Uno de ellos es la araña 2099 Otro es antorcha humana Porque la antorcha ignora el fallo Entonces sí, bueno Esa es una de las mejores habilidades que tiene la araña suprema Sin embargo, sin embargo Lo mejor de él no es tanto esa habilidad Sino el daño que él puede llegar a ocasionar Es increíble amigos Increíble Él se beneficia incluso de la dispersión mística ¿Ok? Porque la dispersión mística no le da poder a él ¿Ok? Tomen en cuenta eso No le da poder a él Pero Pero Le hace daño directo al enemigo ¿Ok? Una vez una desventaja Perdón Una ventaja en el enemigo expira En vez de que te de dispersión mística Te hace daño Imagínense Imagínense Es increíble Por eso entre más puntos de dispersión tengas Mejor es la araña ¿Ok? Porque haces más daño Aparte de que anulas Cuando anulas le haces incluso todavía más daño al enemigo He visto a Araña Suprema bajarse a Hulkling Uno de los defensores más temibles dentro del juego En cuestión de 20 segundos 25 segundos Así de increíble es esta araña Por eso es que ocupa esta posición Pero como no lo hemos utilizado mucho Porque como ustedes pueden ver No lo tenemos No podemos todavía subirlo un poco más Pero créanme Este luchador podría estar incluso más arriba Número 5 Uf, uf, uf ¿Quién diría que Pepe en el año 2022 Estaría hablando de Juggernaut? ¿Verdad? ¿Quién lo diría? Uno de los primeros luchadores que fue agregado dentro del juego De Marvel Batalla de Superhéroes Porque él es del 2014 ¿Ok? Es del año 2014 Fue de los primeros Créanme Que Si estuviéramos Haciendo el top Hace Cuestión de 7, 8 meses No estaría ni figurando aquí ¿Ok? Sería de los peores luchadores Sin embargo Como ustedes saben Kabam Consecutivamente va mejorando luchadores Sobre todo luchadores viejos Vaya que la mejora que le hicieron a este Juggernaut Fue de las mejores que pudieron haber hecho Podría decirse que Podría ser el campeón del año Casi, casi Sin embargo Pues ya El luchador ya existía ¿No? Entonces Sí, pero sí Sin duda alguna La mejor Mejora Que pudo haber hecho Kabam De un luchador En el 2022 Se la lleva Juggernaut ¿Pero por qué Pepe? Porque Uff Las habilidades de Juggernaut Que tiene hoy en día Son increíbles Este luchador Pasó de ser Un tanque en defensa Un luchador Completamente defensivo A ser un luchador Completamente Ofensivo Sí A Juggernaut No lo quieres defender No lo quieres como defensor Lo quieres totalmente Como una máquina de matar Un atacante puro ¿Por qué? Anula Ventajas del enemigo Y se beneficia De la dispersión Aplicas Bueno Ganas imparable Que al final Con 10 cargas de imparable Te vuelves imbloqueable Cuando atacas Prácticamente es una máquina De imparable ¿Ok? Puro Puro imparable Puro Y Uff El daño que llegas a hacer Con su especial 1 Con su especial 2 Es brutal amigo Sobre todo porque no dejas que El enemigo gane ventajas Se las anulas No, 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 no Es un luchador increíble Que también no necesita Tanta dúplica Y de hecho No necesita estar duplicado Para llegar a ser una bestia Ojo La dúplica lo mejora bastante Número 4 Uy mi brujita Mi brujita Así es Ella no se puede quedar Fuera de este top amigos Porque Si bien Es otra luchadora Que fue agregada Hace años Es del 2014 También Sigue siendo increíble Sobre todo con una sinergia nueva Que apareció de Quicksilver La vuelve Todavía incluso Más top De tops ¿Ok? Bueno Como ustedes saben Posiblemente Es que ya deben de saber Cómo funciona Scarlet Witch ¿No? Ella era El Hércules Del 2014 15 16 Hasta el 17 Creo Era Scarlet Witch Era la Luchadora Que tú querías tener Acuérdense que La única El límite De Scarlet Witch Tuvieron que Nerfearla De hecho Hubo un boicot Porque la nerfearon Y de hecho También Nos hicieron un boicot Dentro del juego Kabam Con el tiempo Porque Limitaron Su obtención ¿Por qué? Porque Su rareza Solo llegaba Hasta la de 4 estrellas Le bajaron el daño Incontables veces Porque Scarlet Witch Era Puramente La mejor ¿Ok? La mejor Mística Hace mucho tiempo Y aún así Aún así 2022 Ya Año 2022 Sigue siendo Todavía Determinante Recuerden La habilidad singular De ella Dependiendo de la singularidad En la que tengas Puedes llegar a Tener hasta un 90% De probabilidad De activar Su magia Del caos Que te va Generando Ventajas Para ti Ya sea Furia Crueldad Precisión Que van a Aumentar tu daño Y también Desventajas En el enemigo Entonces Es una Belleza No No tenemos Que hablar Mucho de ella Porque ustedes Saben como es Que funciona Ganas Regeneración Haces daño Masivo Con su especial 1 Con su especial 2 Sobre todo Y pues Si es Magia pura Amigos Magia pura Número 3 Doctor Doom Si Este luchador Si me preguntaban Hace un año Sin duda Lo iba a decir Es Por lejos Por muy lejos El mejor jugador Místico del juego Sin embargo Mis gustos Han cambiado Un poco Ok Si bien Que mis gustos Hayan cambiado No quiere decir Que Doctor Doom Sea Malo Ok Es una bestia Por eso ocupa Esta posición Y todo lo que puede Llegar a ser Doctor Doom Es increíble Es uno de los mejores Luchadores de control De poder ¿Por qué? Porque le robas El poder Del enemigo Puedes controlar El poder Del enemigo Puedes no dejar Que gane poder En fin Tiene daño De incineración Daño Por aturdimiento Pasivo Tu controlas Cuando aturdir Al enemigo Entonces Es un luchador Muy completo Muy completo Que tampoco Es un luchador Es un luchador Dime que es un luchador No sé Duplica También sigue siendo Una bestia Ok Es un luchador Defensor Tanque Que tú quieres Tener Como luchador Dentro De tu cuenta Entonces Por 140 Entonces nosotros Ganamos hasta un 8.59% Casi el límite De lo que él puede conseguir Porque lo tenemos Por 140 Y puedes Estaquear Esas mejoras De acopio de poder Hasta un total De 3 Quiere decir Que podrías ganar 30% De acopio de poder De todas tus barras En cuestión De Segundos Otro También Que requiere Su dúplica Es que Vas consiguiendo Regeneración Cuando estás Imparable Y estás Ruteado Ok Entonces ¿Qué quiere decir esto? Esto te permite Recibir golpes Cuando estás Enraizado Y con imparable Y no vas a recibir Prácticamente Nada de daño Vas a recibir Como 15-20 golpes A lo largo de la pelea Y vas a terminar Al 100% de vida Así es como funciona El Rintra Es un luchador Que deja Muchísimas roturas Desventajas Y eso sí Rintra Es uno de los Pocos luchadores Que su Índice crítico Sí Su índice crítico Es muy bajo Pero muy bajo Sin embargo Las desventajas De roturas Que les dejas Al enemigo Estas desventajas Dependiendo De cuántas Le dejes Le van incrementando El índice crítico Y cuando Tu especial 2 Es crítico Matas a cualquier Luchador Estamos hablando De 200 mil 300 mil De daño Con un especial 2 Obviamente Depende de la suerte Y depende De cuántas Roturas Puedas llegar A dejar En el enemigo Entonces Sí Por eso Es que Rintra Ocupa esta Posición Magic Yo sé No puedo Dejar A Magic Fuera Del top Dejamos a Quake Fuera Sin mención Ni nada Pero a Magic No la podemos Dejar Amigos Magic Es esta Luchadora Que Por lejos Es la mejor Controladora De poder Porque ustedes Saben Su segundo Especial Le bloquea Al enemigo El poder Y después De eso Ya no Dejas que haga Nada Al enemigo Prácticamente Tiene una Habilidad De limbo Ella fue Mejorada En su momento Y la mejora Que le hicieron Ha perdurado Hasta el día De hoy Sigue siendo Determinante No tanto Pero sigue siendo Utilizada En guerras De alianza Es uno De los modos Competitivos Más grandes Del juego Sigue siendo Increíble Te va a ayudar Créeme Muchísimo Para poder Pasar contenido Difícil Del juego Sin embargo La dejamos En mención Y no ocupa Una posición En el top Como tal Pero ojo Eso no quiere decir Que no sea mala Perdón Que no sea buena Pero esperemos Sea de las pocas Luchadoras De siete estrellas Que van a estar Disponibles Porque magic Es increíble Amigos Imagínense Si todo el daño Que puede llegar A ser De cinco estrellas Imagínense Nada más De seis O imagínense De siete estrellas Uff Sería increíble Amigos Sería increíble Si no llega A ser de siete estrellas Ojalá Le agreguen Como seis estrellas Muy pronto Pero muy pronto Porque ya se necesita Entonces si Ella se gana Esta mención Porque vaya Que es una luchadora Que hasta el día De hoy Me encanta Número uno Tigra Así es amigos Ella se ha ganado Con creces Esta posición Porque Uff Vaya que es hermosa Es increíble Es una luchadora La mejor luchadora Mística A mi parecer Porque Puede llegar A ser Bastante daño Amigos Ojo Ojo No es tan fácil De poder utilizar Sin embargo Cuando llegas A dominar El estilo De pelea De tigra Dominas el juego Amigos Puedes llegar A hacer Bastantes cosas Peleas Que no te imaginabas Poder hacer La puedes hacer Con tigra Imagínense Bajarse A una mole Con tigra Teniendo desventaja De clase Si Te puedes llegar A bajar A la mole Incluso con tigra Porque su habilidad Así lo permite Esta luchadora Deja Neutralizar En el enemigo Que no permite Que activen Sus habilidades Prácticamente Eso agregado A la dispersión Mística Que ella se beneficia Su propio poder Que ella consigue Cuando llegas A interceptar Y llegas No permitir Que active Alguna habilidad El enemigo Pues Haces Generas Más daño Y puedes llegar A hacer Muchísimo Pero muchísimo Daño Amigos Imagínense Obviamente Obviamente Ella se beneficia Mucho De su habilidad Singular No requiere Duplica Ojo No requiere Duplica Sin embargo La duplica La mejora Muchísimo Ok Desde nivel Uno Las habilidades De sentido Que ella tiene Tanto la Primal Es la primal Y la Cazadora Sentido primario Y sentido de Cazadora En nivel Uno Pues obviamente Nada más te va a durar Tres segundos Eso es muy poco Ok Tú cuando quieres Tener a tira Cuando la quieres Llegar a utilizar La quieres En nivel máximo ¿Por qué? Porque Los sentidos primal Y el sentido De cazadora Te va a durar 12 segundos Esto te permite Poder controlar La pelea De principio a fin Y pues Basta con golpear Al enemigo Ya sea con un contacto De golpe normal O un golpe fuerte Vas a poder Pausar Esa habilidad De sentido Que tiene tira Y puedes llegar A hacer Daño Increíble Amigos Por eso Para mi Es la mejor La mejor Perdón Luchadora Mística Actualmente En el juego Y bueno Chavos Esto ha sido Todo por el video Uf Vaya que En este video Si nos tardamos Algo chavos Porque Es que Los luchadores Místicos Podría decirse Que es mi clase Favorita Amigos Entonces Si Ella se Perdón Este ha sido El top 7 de luchadores Místicos Espero les haya gustado Amigos Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye